Y por cierto, acabo de escuchar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León decirle a los jóvenes, a los jóvenes, que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, 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 escuchadme una cosa. No hay que... No hay que... No hay que... Sí, sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. No es así. Bien. 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 ¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Ya habéis hablado. ¿Podemos hablar? El resto. Muy bien. Muy bien. Esa es la gran... Esta es la gran diferencia. Nosotros no insultamos a nadie. Nosotros no insultamos a nadie. Mirad. Nosotros no insultamos a nadie. Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. Eso es lo que hacemos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!